La película de Blancanieves es una de mis favoritas, me encanta la parte cuando la bruja está hechizando la manzana para que esté envenenada, así que ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina, te voy a enseñar a hacer unas decoraciones para tu cuarto y unos regalitos inspirados en esta manzana, si aún no te suscribes a mi canal te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Ok, para empezar vamos a necesitar una manzana de mentiras, puedes encontrar estas en cualquier tienda de manualidades y son muy económicas. Ahora para que te quede exactamente como la de la película vamos a necesitar un crayón blanco y con esto vamos a empezar a trazar las partes principales como de la calabaza. que está derretida en la manzana, ahora apoya la manzana en algo para que te sirva de base y ahora para crear el efecto derretido en la manzana voy a estar usando pintura para tela o esta pintura que se llama Puffy Paint. Yo primero intenté esto con una pintura que es como color verde y que brilla en la oscuridad y la verdad quedó fatal porque estaba muy transparentoso. Y como ya tenemos esta guía esto va a ser muy muy fácil y nos va a quedar exactamente como la de la película. Delinea todos los contornos y ya que lo tengas vamos a rellenar todo hasta que quede toda la manzana cubierta de blanco dejando los espacios de los ojos y la nariz. La verdad es que esto sí se tardó mucho en secar así que yo te recomiendo que lo dejes secando toda la noche. Y este es el resultado final, la verdad es que a mí me gustó bastante porque parece como comprado de una tienda y hace que tu cuarto o tu mesita de noche estén perfectos para Halloween. Ahora si te gustó la idea de la manzana envenenada te voy a enseñar a hacer estos llaveros que los puedes hacer para ti o para regalar a tus amigas en alguna fiesta de Halloween. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la manzana grande pero esta vez usando unas manzanas pequeñitas. Yo conseguí esto en una tienda que venden cosas para decorar la casa pero la puedes conseguir también en cualquier tienda de manualidades. Para hacer el llavero vamos a necesitar la argollita del llavero, alambre y un pedacito de cadena. Voy a cortar el alambre como dos veces más grande que la manzana y lo voy a insertar por la parte de abajo hasta que salga por la parte de arriba de la manzana. En la parte de abajo voy a agarrar una herramienta y voy a doblar un poquito el alambre hasta que tenga la forma como de una U y lo voy a jalar del otro lado hasta que esta U se haya metido a la manzana. En la parte de arriba de la manzana voy a cortar cualquier exceso del alambre y lo que quede con mi herramienta también voy a crear una forma de U o como un arito para aquí insertar el pedacito de cadena. Y como último al otro lado de la cadena agrega el arito para el llavero. Y ya eso es todo, la verdad es que estos regalos están muy muy originales y lo mejor de todo es que no vas a gastar mucho en hacer estos regalos y yo sé que a tus amigas les van a encantar porque los hiciste tú. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, ojalá te haya gustado. Si te gustó dale manita arriba, compártelo y nos vemos en el siguiente. Bye!